El tema mío es nuevo paradigma de salud de la medicina regenerativa. Me gustaría comenzar con esta historia que es una leyenda india que tiene que ver con seis científicos ciegos que no sabían cómo era un elefante. Entonces mandaron traer un elefante y cada uno empezó a tocarlo y empezó a descubrir cómo era un elefante. Entonces uno tocaba el colmillo y decía es filoso, es largo, es frío. Otro tocaba la cola y decía es áspero, parece una escoba. Otro le tocaba la pata. Y así cada uno pensaba que el elefante era distinto. Esto es lo que está pasando con la medicina tradicional. Nos especificamos tanto, tanto nos vamos a algo tan chiquito de una enfermedad que no podemos ver realmente cómo es el elefante. Nos pasa lo mismo con la medicina regenerativa. Parece que los médicos caemos siempre en el mismo problema. Creemos que la medicina regenerativa es solo la sonoterapia, solo el plasma, solo las terapias celulares, la nutrición, las hormonas. Y en realidad es todo. Con respecto a eso es la charla que me toca dar hoy. Vamos a definir qué es la medicina regenerativa. La medicina regenerativa en realidad lo que hace es intentar mejorar los mecanismos de regeneración de los tejidos y órganos dañados y lo hace a través de diferentes formas. Transferir de manera eficiente y segura células hacia los tejidos lesionados o desarrollar estrategias que potencien y mejoren los mecanismos regenerativos y la función de las células madres que se encuentran localmente. Dentro de esto vamos a tener el plasma rico en plaquetas, los exosomas, los factores de crecimiento, la ozonoterapia, la proloterapia. Y por otro lado, disminuir el daño de la matriz extracelular. Fundamental, la medicina biológica, la medicina ortomolecular, alfa-2-macroglobulina. Son todas herramientas que nos ayudan a mejorar la calidad de las células. Ustedes imagínense que cuando hacen medicina regenerativa, siempre les digo lo mismo, están tratando con células y ustedes necesitan que esa célula esté lo mejor posible para que cuando uno la estimule de diferentes maneras pueda reaccionar dando su mayor potencia y mejorando el potencial regenerativo. Si ustedes no tratan todos estos puntos, van a tener beneficios, obviamente, pero eso es lo que le hace la diferencia de por qué ellos tienen tan buenos resultados y a mí no me sale lo mismo. Simplemente porque nos fijamos en otros aspectos. Medicina ortomolecular. Vamos a hablar de algunos temas que son a veces álgidos y controvertidos, pero es indiscutido que la vitamina C y la vitamina E son los mayores antioxidantes. Que pacientes que nosotros tratamos de generar son enfermedades crónico-degenerativas con un paciente con un estrés oxidativo altísimo, radicales libres por doquier que van a dañar nuestra mitocondria y con eso la función de las células. La vitamina C y la vitamina E son las mayores vitaminas antioxidantes, disminuyen el estrés oxidativo, ya sea bioral o a partir de sueros vitaminados. Obviamente, si ustedes hacen dosaje de vitamina D, yo no sé por qué los médicos dejamos de dosarlo, pero la vitamina D no solo sirve para prevenir la osteoporosis y ver si el calcio ingresa o no al hueso. Sí, es sumamente importante, pero también para el sistema inmunológico. Ustedes saben que toda terapia celular funciona a través del sistema inmunológico. Si nosotros queremos tener un sistema inmunológico fortalecido, tenemos que tener vitamina D dentro de valores normales. La mayoría de nuestros pacientes, si son ancianos o no toman sol o no hacen ejercicio, entonces es imposible que tengan una vitamina D normal. Dos en la, todos sus pacientes van a tener que estar suplementados. Oligoelementos, minerales. Ustedes saben que estos son fundamentales para las reacciones dentro de la célula. Prebióticos, probióticos, tan de moda en esta época. Y colágeno hidrolizado. Algo que está muy discutido, pero sin lugar a dudas, me voy a adelantar un poquito. Sin lugar a dudas, el colágeno hidrolizado, si bien el colágeno es una macromolécula que no se absorbe a nivel intestinal, se debe llevar a alta temperatura para hidrolizarlo y de esa manera partir la molécula, que sea más chica y que el intestino la pueda absorber. Les traje dos estudios, si ustedes se fijan en PadMed, hay millones de estudios, pero les traje dos estudios. Uno es desde el 2011, no se ve el puntero, 2012, donde ya se veía que todo lo que son los nutracéuticos en el manejo de la osteoartritis mejoraba la calidad de vida del paciente al disminuir el dolor. El artículo de arriba toma más de 60 estudios, es una revisión de más de 60 estudios de pacientes con enfermedades osteoarticulares a los cuales se le ha dado colágeno hidrolizado y se ha visto una disminución significativa del dolor en el 81% de los pacientes y de ese 81%, el 69% disminuyó a la mitad el consumo de analgésicos. Sin duda el colágeno hidrolizado es fundamental cuando hacemos pacientes con patología osteoarticular. De todas maneras, cualquier persona mayor de 40 años debería estar suplementada porque ustedes saben que nuestra fábrica de colágeno empieza a decrecer a partir de los 40 y la única manera es incorporarla a través de la suplementación. Dieta cetogénica, fundamental, importantísima. Controvertida también, sirve o no sirve, no hay dudas que sirve. Disminuye el estrés oxidativo, induce los procesos regenerativos, disminuye el daño mitocondrial, disminuye el estado inflamatorio. Fundamental en enfermedades crónico-degenerativas y principalmente en enfermedades neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson, chicos con epilepsia, autismo, lo que decía Marisa, esa chiquita, fue sometida a un cambio también de dieta. Mejora el rendimiento en deportistas. Está muy de moda, pero no es una moda, es la realidad. Hormonas. No me voy a detener mucho en esto porque acá tenemos al doctor Elías, que es experto en la materia, pero es fundamental, fundamental, la suplementación, la terapia de restitución hormonal, ya sea con los pellets, donde vemos que es muchísimo más efectiva, pero no deja de ser efectiva la forma de hormonas bioidénticas a través de cremas. El doctor Elías es un genio de esto y no me voy a detener esto porque me van a echar dentro de poco. Ozonoterapia. Ozonoterapia fundamental. Controvertida, sí, estoy tocando todos temas controvertidos. Estoy acostumbrada a que me tiren piedras, pero en realidad creo fundamentalmente, creo fervientemente en todo lo que digo y la ozonoterapia es excelente. Si ustedes la prueban, si ustedes se meten en el mundo de la ozonoterapia, van a encontrar resultados maravillosos, ya sea con inyecciones locales, sueros ozonizados. Obviamente la ozonoterapia surge como tratamiento inicial de las hernias de disco y de patología lumbar. Tampoco me voy a meter mucho, acá también tenemos al doctor Víctor Pereira que eminencia en esto. Para curaciones de úlcera de en pie diabético. Tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio, es antioxidante nato, como inicio en terapias celulares para mejorar la calidad de las células. Es buenísimo, lo usamos, de hecho. Regenerador tisular, es inmunomodulador y es germicida. La proloterapia. Algo tan sencillo, tan antiguo y efectivo. La proloterapia, como su nombre lo indica, es una terapia proliferativa. En realidad la terapia proliferativa son todas. La medicina regenerativa es una terapia proliferativa. Pero bueno, como es lo primero que surge hace muchísimos años, se les ocurrió poner proloterapia. Y está muy bien. El fundamento consiste en infiltrar una sustancia irritante que lo que va a causar es un efecto inflamatorio. Es similar al plasma. Ese efecto inflamatorio luego lo va a llevar a un proceso de regeneración y de cicatrización. Esa sustancia que se inyecta es dextrosa a diferentes concentraciones asociada a lidocaína. La dextrosa es irritante, pero además inhibe al receptor de la sustancia P que inicia el ciclo del dolor, con lo cual es analgésico. Plasma rico en plaquetas. Algo que es caballito de batalla de todos. Doctor Ciano, también en deportistas, una eminencia. Todos los que hacemos medicina regenerativa estamos acostumbrados a hablar de esto. Simplemente decirles que es un proceso sumamente fácil, la extracción de la sangre. Obtenemos un tubo con el plasma, el Buffy Coat y los eritrocitos. En medicina regenerativa siempre tomamos el Buffy Coat. Acá tenemos la clasificación que utilizamos y es la que utilizamos todos para poder hablar de lo mismo siempre. El plasma rico en plaquetas, el PPRP, que es el puro. El puro significa que no tiene el Buffy Coat, no tiene la capa de linfocitaria. O el LPRP que sí toma la capa linfocitaria o el Buffy Coat. No tiene nada que ver un PPRP y un LPRP con la activación o no. También voy a hablar de esto que es un tema controvertido, ni siquiera de su consistencia. La única diferencia entre uno y otro es tomar o no el Buffy Coat. Cuando hacemos medicina regenerativa tomamos siempre Buffy Coat. Y es una pregunta que me hacen todos, pero ¿tiene linfocitos y genera inflamación? Sí. Pero también cuando hacemos medicina regenerativa muchas veces tenemos que sacar tejido necrótico y eso lo hace el linfocito, el macrófago, el neutrófilo. Está encargado de debridar y sacar todo el material que ya no sirve. Entonces, si bien vamos a obtener un efecto inflamatorio de inicio mayor, probablemente sea mucho más doloroso y vayamos a tener mayor inflamación, el resultado final es mejor. Obviamente no usamos LPRP para hacer estética, pero sí para hacer medicina regenerativa. Y las otras dos columnas tienen que ver con la fibrina. Fibrina rica en plaquetas pura o fibrina con linfocitos. Esta fibrina no es más que sacar la sangre sin anticoagulante y esa sangre centrifugada se va a gelificar. Ese gel se va a poner entre dos placas de Petri y va a formar una membrana. Y vamos a obtener una membrana rica en factores de crecimiento muy utilizada en odontología para defectos gingivales, principalmente en quemados, en úlceras. De gran utilidad. Esto también se llama fibrina rica en factores de crecimiento como algo distinto, pero no es más que eso. La activación plaquetaria es algo que siempre me gusta dejar bien en claro. La plaqueta tiene dos maneras, dos vías para activarse. O la endógena o la exógena. No hay otra cosa. La vía endógena es el colágeno. Y la vía exógena es el calcio. O gluconato o cloruro. Es lo mismo. Es el calcio lo que la activa. Antes se utilizaba la trombina, no se utiliza más, porque genera coagulopatías autoinmunes contra el factor de coagulación 12. No se utiliza más. Solo la activación. Cuando es exógena se hace con calcio. No hay otra cosa que la active. No es lidocaina, no es adrenalina, no es nada de todo eso. Solo calcio. ¿Y cuándo la voy a utilizar? Cuando yo inyecto una plaqueta en un lugar donde no haya colágeno. Si hay colágeno, la plaqueta se va a activar sola y va a ir liberando durante 7 días factores de crecimiento. Si yo lo voy a inyectar en un lugar donde no tengo alta cantidad de colágeno, sí la activo antes. Ejemplos. Si la voy a inyectar intraarticular, obviamente le voy a poner calcio. Y si la voy a inyectar en un tendón, obviamente no le voy a poner. Fotoactivación. Lo pongo así porque van a ver todos los banners con fotoactivación. La fotoactivación no es activación, es fotoestimulación. Como les dije, las dos maneras de activar es con calcio o con colágeno. Esto estimula. ¿Qué estimula? Estimula la mayor liberación de algunas interleuquinas y de factores de crecimiento. Como factor de crecimiento endotelial. 10 minutos bajo esta luz LED lo que hace es que haya más cantidad de factor de crecimiento endotelial. Disminución de interleuquinas proinflamatorias. Aumento de interleuquinas desinflamatorias. La interleuquina 8 que tiene que ver con el dolor. Lo que va a hacer que el plasma también sea menos doloroso. También la no adición de calcio cuando no se debe hace que el plasma sea más doloroso. El calcio duele, irrita y duele. Por eso también ponerlo solo cuando se necesita. ¿Puedo hacer plasma si no tengo un fotoestimulador? Por supuesto. Esto lo único que hace es mejorar la calidad del plasma. Obviamente si lo ponemos células, también lo que hace es aumentar la mitosis y la diferenciación osteogénica. Esto es un lisado plaquetario o plasma rico en factores de crecimiento. ¿Qué se hizo acá? Un plasma rico, lo que se le hizo fue agregarle calcio y dejar que se forme el coágulo de fibrina, que es lo que tenemos en el medio. Y todo el suero es suero rico en factores de crecimiento. Terapias celulares. Marisa habló un poquito de terapias celulares, pero a mí me gusta siempre, en todos los congresos, yo soy alguien que machaca mucho esto, pero hay gente que siempre que, como dice Mirta Legrán, el público se renueva. Hay gente por ahí que empieza ahora en esto y no va a entender mucho lo que sigue después si no ponemos conceptos claros acerca de qué es una célula madre y qué estamos hablando cuando hablamos de terapias celulares autólogas o más avanzadas, alogénicas, como ya habló la doctora Novas. Principalmente la célula madre tiene tres características principales. La primera es que es indiferenciada, que quiere decir que tiene la capacidad de diferenciarse hacia los diferentes tipos de tejido. La potencia es cuán capaz es esta célula de poder diferenciarse. Y la autorrenovación, que lo que hace es que mantenga la población de células madres constante. Una diferenciación muy importante es las células embrionarias versus adultas. Siempre que estamos hablando nosotros en la práctica de la clínica, estamos hablando de células adultas. Las únicas células embrionarias son aquellas que se obtienen de la masa interna del lastocito. Son células que no se utilizan para la práctica clínica por dos cosas. Primero, una cuestión ética, para poder sacar células de la masa interna estamos destruyendo embriones. Y por otro lado, estas células tienen la capacidad de transformarse en todos los tejidos, porque van a formar el embrión, entonces tienen altas chances de producir teratomas. Entonces, no utilizamos en esto, se utiliza para funciones de laboratorio, investigación y demás, pero no para la práctica clínica. Siempre hablamos de células adultas. Cuando Maritza habló de cordón o de sangre de cordón o de placenta o de líquido amniótico, eso no es célula embrionaria, eso es una célula madre adulta, nada más que joven. Bien, todos nuestros tejidos tienen células madres. La diferencia es que hay células madres que son locales, que lo que hacen es regenerar el tejido local. Esa célula, por ejemplo, la célula de piel solo va a ser piel, la del hígado va a ser hígado. No tienen la capacidad o la plasticidad de transformarse en otro tipo de célula. Ahora, nosotros vamos a hablar dos segundos de estas células IPS que las van a escuchar y las van a leer si se meten en PubMed y esas cosas. Este es el doctor Shinya Yamanaka que recibió el premio Nobel en el 2012 y este señor lo que dijo es, si las células se diferencian a diferente tejido, ¿cómo puedo hacer yo para desdiferenciarla, llevarla para atrás? Que una célula somática que pertenece a un tejido se desdiferencie y se transforme en una célula cuasi embrionaria. Por eso recibió el premio Nobel, sacó una célula somática, un fibroblasto, le introdujo cuatro factores, que son los cuatro factores de Yamanaka, que son factores de transcripción. Algunos de estos son oncogenes, por eso la capacidad para ser tan indiferenciada. Y logró las células IPS, una gran promesa para todo lo que es terapias celulares. Por el momento, estas células, para poder introducir estos genes, la célula pasa por varios procesos de división celular. Ustedes saben que cuando la célula se divide, los telómeros se van acortando, entonces la célula se transforma en una célula inestable y además va hacia una muerte más temprana. O sea, hay varios estudios que corren, todavía no tenemos verdaderos resultados, pero es una de las promesas. Las tres primeras terapias celulares con células madre adultas, y nosotros utilizamos mucho el término de terapias celulares, sino de tratamiento con células madre. ¿Por qué? Porque cuando hacemos terapias celulares, no solo inyectamos stem cell o célula madre, inyectamos una variedad de células, por eso decimos terapias celulares. Las tres primeras, habló Maritza, cordón umbilical, sangre o tejido de cordón umbilical, membrana admiótica, pulpa dental también, está muy de moda ahora. Las tres que están abajo sí son terapias autólogas. Lo que nosotros podemos hacer en una sala de procedimientos y no necesitamos un laboratorio complejo donde uno tenga que cultivar y poner a las células en determinadas circunstancias para que puedan proliferar. Médula ósea y tejido adiposo. ¿Qué diferencia hay entre tejido adiposo y médula ósea? En primer lugar, la cantidad de células. Acuérdense que la médula ósea, a partir de los 60 años, va siendo reemplazada por tejido adiposo, con lo cual la cantidad de células de la médula ósea disminuye. La del tejido adiposo se mantiene constante, hay muchísima más cantidad. Por lo tanto, pacientes que sean mayores de 60 años, es más probable que yo le haga un tejido adiposo que una médula ósea. La propiedad inmunomoduladora que dijo Maritza de las células mesenquimales, entonces son sumamente útiles para procesos inflamatorios importantes o para enfermedades autoinmunes, por ejemplo. La capacidad de diferenciarse, yo lo puse, pero en realidad, cuando estamos hablando de células autólogas, la manera que tienen las células de funcionar no es a través de la diferenciación hacia el tejido implantado. Muy poca cantidad de las células se implantan en el tejido. Una vez que uno lo inyecta, se empiezan a morir rápidamente. Lo importante es lo que liberan estas células, que es toda la información y el contenido que tiene, que eso va a estimular a la célula madre local a que funcione. El tejido adiposo tiene mayor tiempo de procesamiento, tres horas aproximadamente, tres a cuatro horas en manos hábiles. La médula ósea es un método excelente para los traumatólogos que yo siempre digo que quieren todo rápido, entonces es algo muy fácil para ellos, muy rápido, muy fácil de hacer durante un proceso quirúrgico. El mecanismo de acción, como les dije, si bien está la transdiferenciación y la fusión celular, eso se da más con lo que son cultivos celulares, porque hay mayor cantidad, mayor población. Cuando hablamos de células autólogas, ustedes saben que la cantidad de células que nosotros sacamos es muchísimo menor y la cantidad implantada es casi nula, lo que nosotros tenemos sí es todas esas sustancias que liberaron las células y estimularon localmente al tejido lesionado. Y además ayudan al mantenimiento de la autorrenovación y la proliferación. Y ellas mismas se estimulan. El efecto inmunomodulador que ya habló Maritza, la inhibición de la apoptosis, aumenta la vascularización del tejido dañado. Esto es importantísimo cuando nosotros queremos regenerar tejidos. Si no tenemos vasos que le aporten nutrientes a ese tejido que nosotros queremos hacer, no vamos a hacer nada. Tecnología. Cuando me dicen, pero esto, ¿cómo lo hago yo? Hay tecnología que es necesaria y que hay que invertir. Campana de flujo laminar, para que lo que nosotros manipulamos no se contamine y además como protección hacia nosotros. Centrífugas. No son muy especiales, pero sí tienen que ver que el rotor, que es lo que está dentro de la centrífuga, tenga capacitores para tubos grandes. En la foto de estimulación, un contador celular para mostrarle a las personas que no le estamos inyectando agua, que son células lo que tenemos ahí. Y esta es una máquina de gel filler que se utiliza bastante. Kit de aislamiento. Por más que yo tenga todo esto, ustedes tienen que protocolizarse, buscar un kit que esté protocolizado, que a ustedes les asegure una cantidad de células viables en la fracción básculo-estromal que ustedes van a sacar. O kit de punción de médula ósea. Esta es una manera rápida de cómo se hace un proceso de células autólogas de tejido adiposo. Se saca el tejido adiposo con una mini lipo o mela, como nosotros llamamos, 60 centímetros cúbicos. Eso se digiere con una colagenasa que es específica, no es cualquier colagenasa, es específica la concentración. Se prefiere la colagenasa a la lecitina de soja que se utilizaba antes porque la lecitina daña membranas celulares, la colagenasa no. Se la incuba y luego se la centrifuga. Lo primero que obtienen es lo que tienen allá, que es el tubo, grasa líquida, grasa sólida, medio tumescente. Y lo que tienen abajo ese botoncito es la fracción básculo-estromal. Que todo el mundo nos dice ¿tanto trabajo para esto? Sí, tanto trabajo para eso. En esa fracción básculo-estromal tienen todo este tipo de células. Dentro de ese tipo hay células mesenquimales. Pero todas liberan sustancias que van a promover la regeneración de los tejidos. Medula ósea, nosotros utilizamos espina ilíaca posterior. Tenemos una aguja con un mecanismo especial que nos permite no tener que centrifugar el producto de la medula ósea. Acuérdense que los dos primeros centímetros cúbicos que sacan de cada nicho medular tiene stem cells. Después de los dos centímetros los que están sacando sangre periférica porque el nicho se llena de sangre periférica así que no sigan absorbiendo copándose porque sale sangre porque les va a salir indefinidamente. Tienen que reposicionar la aguja y cambiar el sitio de punción. Patologías con evidencia de beneficios. Esto tiene que ver con terapias autólogas. Maritza habló de terapias más avanzadas pero ustedes tienen que saber que por la cantidad de células hay cosas que ustedes no van a poder hacer. No van a tratar un autismo con terapia autóloga sola porque no les va a funcionar. No vayan a tratar un Parkinson con una terapia autóloga porque tampoco les va a funcionar. Lo que se les demuestra que sí tienen efecto es cuando hacen células cultivadas mayor cantidad de células. Pero indiscutiblemente las terapias celulares autólogas para la artrosis lo que hacen es aliviar al paciente del dolor y hacer que la cirugía se difiera. Lo que es quirúrgico es quirúrgico. Eso lo decimos siempre. El tema es cuándo. Tendinopatías, hombro doloroso, tendinitis, codo de tenista, lesiones deportivas. Todos los deportistas de alto rendimiento están usando las terapias celulares. Enfermedades autoinmunes por su capacidad inmunomoduladora. Como dijo Marisa, sepan que la mayoría de los pacientes van a tener que recibir otras terapias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades son crónico-degenerativas. Excepto el último que está acá abajo que es el deportista que tiene una lesión, curamos la lesión, mejoramos su rendimiento, vuelve rápido a entrenar y pasó. El resto son enfermedades crónico-degenerativas. Ya termino. Otras patologías. EPOC, como decía Marisa, no fibrosis, el resto de las EPOC. Infarto agudo de miocardio. Importante saber cuándo hacerlo o no, pero con grandes beneficios con respecto a la secuela. ACV, lesiones vasculares periféricas en pacientes diabéticos, por ejemplo, diabetes tipo 2, no tipo 1, úlceras, quemados y difunción eréctil. La forma de reintegro, ya lo dijo Marisa, lo más cercano posible de la lesión, intraarticular, intravenosa, intraarterial, intracardíaca, intraarterial, intralesional, intramuscular en el pie diabético a nivel de los gemelos. Alfa-2 macrogobulina, muy cortito, lo que hace es disminuir la destrucción de la matriz extracelular. Se vio que en procesos degenerativos crónicos como la artrosis, en el líquido sinovial había una disminución de la alfa-2 macrogobulina, entonces dijeron de dónde podemos sacar la alfa-2 macrogobulina de la sangre. Entonces hay un método, un mecanismo para poder sacarla, concentrarla, inyectarla para disminuir la destrucción de la matriz extracelular. Si combinamos esto con una terapia regenerativa, sería muy bueno. exosomas. Como dijo Maritza, es la comunicación entre célula y célula. Una célula se comunica con la otra para decirle que se divida, que fabrique algo, que se vaya a la muerte. Esta comunicación se hace principalmente a través de vesículas. Cuando nosotros estábamos en la facultad, se hablaba de los cuerpos apoptóticos que decían que eran la muerte de la célula, identificaban la muerte celular con los cuerpos apoptóticos. Bueno, está lejano de todo eso. Dentro de todo esto están los exosomas y las microvesículas. Los exosomas son aún más pequeños. Como dijo Maritza, contienen ARN microsomal, ARN mensajero. También se utiliza para la detección de cáncer porque tiene fragmentos de ADN. Tiene parte de la membrana celular y tiene receptores, así que van dirigidos hacia una célula de ADN específica. ¿Cómo se hacen? Se eligen las células. Generalmente son células mesenquimales de cordón, muy jovencitas porque, como dijo Maritza, mientras más joven la célula, mayor cantidad de exosomas, más potencia van a tener. Esas células se estresan, se las ponen a bajas concentraciones de oxígeno en un medio hipóxico y demás para que puedan empezar a liberar esa cantidad de exosomas. Ese medio de cultivo se ultracentrifuga y eso es lo que se inyecta al paciente. ¿Es mejor que una terapia celular? A ver, una cosa no quita la otra. Una es la fábrica de hacer exosomas y el otro es el exosomas. Depende de lo que yo quiera utilizar y para qué lo quiero utilizar. Va a ser mejor o no. Sin duda alguna, para aquellos pacientes multidosis, el exosomas es una gran opción porque no tenemos que someter al paciente a ningún procedimiento más que comprar el vial, descongelarlo e inyectarlo. Y para aquellos médicos que no pueden hacerse cargo de una inversión acerca de la tecnología necesaria para terapias celulares también es una muy buena opción. Algunos casitos y ya termino. Necrosis avascular focal, paciente de 27 años, deportista, con 4 años de esta lesión y esto es a los 6 meses. Hay que decirle a la gente de diagnóstico que no se le escribe de arriba de las lesiones, pero bueno. Esta es una paciente con quemadura por Haifu, estaba mal calibrado, todos los disparos hicieron convergencia en un punto, la paciente tenía alta tolerancia al dolor con lo cual no le informó a la médica hasta que le quemó la mitad de la cara y la siguiente son dos terapias celulares después a los 60 días. Lo peor es que la paciente es abogada. Esta también es otra necrosis avascular y el núcleo de neoformación a los 3 meses de terapia celular con tejido adiposo. Esta es una paciente con líquen piloso. Nosotros en general no damos patologías específicas acerca de determinadas enfermedades autoinmunes pero como lo dijimos la enfermedad autoinmune va a estar muy bien tratada con células mesenquimales porque es inmunomoduladora. ¿Con ella yo quiero hacerle crecer el pelo? No, de ninguna manera. Yo lo que quiero es sacarle esas placas eritematosas que le arden, que le queman, que le pica para obtener un cuero cabelludo como el último para que después en ese terreno poder hacer sí un implante capilar. Esto es a los dos meses de terapia celular, la última. Esta es una paciente en rejuvenecimiento facial y esto es al mes. Y como dice Maritza, nosotras probamos todo lo que venimos acá a contarles. Ese es mi tobillo, la mayoría que me conocen acá saben que tengo artíes reumatoidea y por eso levanto la bandera de la medicina regenerativa y creo fervientemente en esto. Este es mi tobillo luego de una clase de zumba. ¿Quién dijo que la zumba es buena para el cuerpo? Bueno, tanto me molestan que me tengo que mover que me fui y hice zumba. Segunda clase, lesión de tibia posterior con desgarro. Mucho dolor, teníamos un curso, traeme un frasquito y la doctora acá me inyectó exosomas. La diferencia al cuarto día. Ojo, lo que dijo la doctora Marisa es verdad, duele, duele. Dos días que me quería cortar el pie, pero logré eso. Nadie me dijo que tenía que tener cuidado con entrar a una pileta en las termas de río hondo y por eso me ven ahora con la bota. Me volví a lesionar y bueno, lo que es quirúrgico es quirúrgico y voy a cirugía, pero sin duda el proceso que hizo el exosoma que se desinflame tanto en cuatro días fue fundamental. De hecho, el otro pie todavía está más engrosado porque sí tiene una entesitis de mi artíes reumatoidea que es crónica. y no fue infiltrada. Y termino como empecé. Fíjense ustedes de qué lado están, en qué situación en la medicina están. Si ven el elefante o son los ciegos que están tocando cada una de las partes. Espero que después del día de hoy puedan poder ver al elefante. Finalmente, como siempre, avisos parroquiales. Nuestros cursos. Curso de plasma, de rejuvenecimiento, curso de entrenamiento de células autólogas, en el stand de afuera. Carlos le va a poder informar bien. En el siguiente, los invitamos a todos el que pueda y sacarse un pasaje para Miami. Los esperamos a todos en Miami el día 25. Vamos a estar ahí, muchos de los que estamos acá hoy. y el día de mañana, esto sí es importante, vamos a realizar un curso de terapias alogénicas, de cordón umbilical y exosomas, que va a ser realizado en mi centro, junto con la doctora Maritza Novas y el doctor Benito va a dar algo de marketing. Están todos invitados, también en el stand pueden averiguar acerca de esto, pero están todos invitados a venir. Mi contacto, mi página, mi Instagram, síganme, me encanta tenerlos de amigos. Muchas gracias a todos. Muy bien, un aplauso.